Bueno, hoy estamos presentando nuestra gala de fin de año, estamos presentando algunos de los trabajos que... de los proyectos que hicieron los estudiantes a lo largo del año. Estamos a cargo de los trayectos de los más chicos, TecnoKits, que son chicos de 7 y 8 años, y Maker Junior, que son chicos de 9 a 12 años. Bueno, ahora presentamos un sensor de distancia que enciende un LED, a determinada distancia enciende un LED. Tenemos otro trabajo en el que los más chicos hicieron un semáforo que tiene una sola luz, que va cambiando los colores, dependiendo de cómo lo programan. Y también tenemos un laberinto que hicieron los más grandes, que es un laberinto que se mueve con un joystick. Es un gran trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, cerramos el año prácticamente positivamente también con los chicos, ¿no? Sí, cerramos el año de manera positiva. A lo largo del año tuvimos algunos inconvenientes por el tema de la pandemia, el cambio de horario, las burbujas, las escuelas que volvieron a presencialidad completa. Entonces, tuvimos una serie de ajustes a lo largo de todo el año que pudimos sortear de manera satisfactoria, así que hoy estamos contentos de poder finalizar bien este año y presentando proyectos acá en Puerto Iguazú. Astrid, bueno, muchas gracias y felicitaciones también. No, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!